Cine Latino, tu canal de películas en español con más estrenos. En octubre, Nueva York 3, bajo la misma ley. ¡Acción! Luisito Martí busca esposa gringa en Nueva York. Un clásico entrañable. Daddy Trejo somete a todo lo que intervenga en sus negocios. En este negocio, todo es personal. Los muchachos del barrio. Luis Felipe Tobar es la estrella de las fiestas winter. Según que echar a volar mi imaginación. Fantasías. Luis Fernando Peña con la rabia de la vida en las calles. Los hijos de la Bulldog somos invencibles. Los hijos de la Bulldog. Además, Sabuesos. La Tentación. Perpetuum Móviles. Sicario. Ejecución de mando. Sex Express Coffee. Oso Blanco. Daniel y Ana. La Llorona. Y La Llorona 2. En octubre, el mejor cine en español desde la comodidad de tu casa. Esto es Cine Latino. La Llorona. El mejor cine en español. Milagros. El mejor cine en español por Marie Arias. Pat Con. Las Vegas. Acabezas. Gracias.